Dios de la vida, a ese Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, Señor, aquí estamos porque tú, Señor, nos llamas, tú nos congregas, Señor, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Hoy queremos, Jesús, en este momento, queremos honrarte y venerar a nuestra reina del cielo con el rezo del santo rosario. Alabarte y bendecirte, Señor, es poco para lo que tú te mereces, Señor, pero aquí estamos, amado Jesús, para ti, Señor, para seguir, Señor, diciendo que tú eres el rey de reyes, el Señor de señores, el que todo lo puede. Señor, Dios bondadoso, el amor de Jesús se proyecta desde el sagrario sobre todos los que vienen con fe a visitarlo. Su amor es como un soplo de brisa fresca en las horas de intenso calor, como un rayo de luz en los días fríos de invierno del alma. Del sagrario sale una luz poderosa que ilumina nuestra vida para ver el camino que debemos seguir eliminando, así las tinieblas y las dudas. El amor de Jesús e Eucaristía no tiene comparación con nada de este mundo. Podemos juntar en una caricia todos los cariños de los padres a sus hijos, todos los besos que han brotado de los labios de las madres para sus hijos a lo largo de los siglos, o todo el fuego de amor de todos los corazones amantes que han existido en la tierra. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, los invito en esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, nos ha juntado a todos, ustedes allí en sintonía, a que a través del 0276-343-1662, también estén en sintonía para que también agarren, tengan allí la camándula en su mano, enciendan la luz de la esperanza y podamos todos compartir este santo rosario y también a través de Radio Natividad TV, también pueden seguir el santo rosario. Estamos todos en sintonía, no podemos dejar al Señor solo, vamos a seguirlo, a alabarlo y a bendecirlo, a ese Cristo del rostro sereno que está aquí junto a nosotros y también en compañía de nuestra Reina del Cielo. Iniciemos entonces este santo rosario con mucho amor, con mucho fervor, con mucho gozo en nuestro corazón y ustedes también discando el 0276-343-1662, sabiendo que deben bajarle volumen a su radio y que debe haber solamente una concentración para el santo rosario. Vamos a dedicarle al Señor estos momentos. Bendito seas Señor, bendito y alabado seas porque tú estás con nosotros Señor. Iniciamos este santo rosario en esta santa hora y desde lo más profundo de nuestro corazón te entregamos con amor, con mucha fe, con mucha esperanza esta oración. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en ti, mi amado Jesús, pero aumenta nuestra poca y débil fe. Y te decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos en este martes los misterios dolorosos. Contemplamos el rostro de nuestro Señor en su pasión y en su muerte. Y sabiendo que Él ha resucitado y está junto a nosotros. En el primer misterio doloroso, colocando todas las intenciones, colocando a todos los enfermos, a todas las personas que en estos momentos se sienten angustiadas, deprimidas, desoladas. Para que el Señor también consuele sus corazones. Por todos nosotros, Señor, para que nos des la perseverancia de seguirte, Señor, y de tenerte en nuestros corazones, de que Tú seas el centro de nuestras vidas. También, Señor, te colocamos al Papa, a todas las intenciones del Papa, de nuestros obispos, de todos los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, de las religiosas, para que cada día hayan más vocaciones sacerdotales. Señor, por nuestra patria Venezuela, por todos los que en estos momentos, Señor, están privados de libertad, para que Tú les des el consuelo y la esperanza de un juicio justo. También, Señor Jesús, te colocamos todas las intenciones de nuestra querida audiencia, los que están a través de la 101.7 y en la zona norte a través de la 95.7. Y todos nosotros aquí, Señor, junto a Ti. Todo lo que tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón y que Tú ya conoces, Señor. Por todos los que en estos momentos están partiendo al encuentro del Señor. Jesús, por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por el alma de Rosa Victoria Briseño Cormenares, a un año de su partida, concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos y esperando que todos y cada uno de ustedes también nos acompañen y contemplen el rostro de Jesús, discando el 0276-343-1662, esperando que ustedes nos acompañen, poder compartir con ustedes esta grandiosa y poderosa oración que nos dejó nuestra mamita María. Amén. En el primer misterio doloroso, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Entró en agonía y oraba con más insistencia, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena, en honor de tu agonía mortal en el huerto de los olivos, y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María, la contrición de todos nuestros pecados. Señor, que tengamos una vida auténtica de reparación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculada corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Querida audiencia, recuerden que también estamos en vivo, y que deseamos que ustedes también estén con nosotros, compartiendo el Santo Rosario, hoy contemplando los misterios dolorosos. Y ustedes allí, a través del 0276-343-1662, pueden llamarnos y acompañarnos, y vernos también a través de www.radionatividattv.com. Pero no nos conformemos, vamos a participar en vivo, vamos a llamar y a seguir esta poderosa oración, y a decirle al Señor, que estamos con Él, que Él es el centro de nuestras vidas, y que, hoy más que nunca, está en nuestros corazones. Amén. Seguimos contemplando los misterios dolorosos, y en el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de Jesús. Pilato ordenó que tomaran a Jesús, y lo azotaran. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena, en honor de tu flagelación sangrienta, y te pedimos por este misterio, y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la mortificación de nuestros sentidos, y grande aprecio por el sacrificio. Amén. Iniciamos entonces, iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Aló? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de su divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Amén. Continuamos con el tercer misterio. Sí, por supuesto. El tercer misterio doloroso, Jesús es coronado de espinas. Le quitaron sus vestidos, le pusieron una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena en tu coronación de espinas. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María, el desprecio a las cosas del mundo, y la gracia, Señor, de poder imitar la humildad, la pobreza evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación de la alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Amén. La gracia, la paz y el amor reine allí en su corazón, en su familia, y desde ese sector desde donde nos está llamando. Y quería saludarte porque sabía que no ibas a identificar mi voz porque estoy resfriada. Soy Teresa Plata. Ay, Teresita, que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Gracias, gracias por estar ahí. Y estoy haciendo el Rosario Doris porque, pues, el domingo falleció el padre de mi hijo, mi exesposo, de alguna manera. Y, pues, estoy haciendo la novena a través de Radio Natividad, incluirlo, si es posible, en las Eucaristías estos nueve días. Tengo una hermana también en el Hospital Central. Ya, bendito Dios, fuera de peligro, pero de todas maneras, estando allí, pues, para todos no es un secreto la situación que estamos viviendo. Exactamente. Y, bueno, pido salud para todos los que están allí. Así es. Y la humildad, la generosidad y la grandeza del Señor hace que todos estemos unidos y que todos estemos juntos en cualquier momento de la vida. Y sabemos que para Él no hay nada imposible. Y le pedimos que la sane, la salve y la libere y que le dé el descanso eterno a su esposo. Amén. Amén. Bueno, continuamos entonces con el cuarto misterio doloroso. Jesús va con la cruz a cuestas camino al Calvario. Él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado la Calavera. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de tu cruz a cuestas. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la paciencia de llevar nuestras cruces. Y amando nuestra cruz, exaltamos, Señor Jesús, tu cruz gloriosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Puede continuar? Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos debes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. Amén. ¿Desea compartir el quinto misterio? Sí. En el quinto misterio doloroso, Jesús muere crucificado. Jesús gritó muy fuerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena, en honor de tu crucifixión y muerte en el Calvario. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la conversión de todos nosotros los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de todas las benditas almas del purgatorio, especialmente el alma de Rosa Victoria Briseño Colmenares y del esposo de Teresita, para que el Señor esté allí junto a ellos y les dé el descanso eterno. Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. A todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno. Que brillen para él a luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. El alma de Rosa Victoria Briseño Colmenares y Luis Alberto Colmenares Villar, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo, Señor. Ten piedad en nosotros. Cristo. Ten piedad en nosotros. Señor. Ten piedad en nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a saludar a nuestra Reina del Cielo Con esta salve Vamos a colocarle todas nuestras intenciones ¿Desea colocar alguna intención en especial? Sí, por el alma de mi abuelo, por el alma de mi nonita, de mi nonito Por mi hermana, por mi abuela, por mis tíos, por mi mamá, por mi papá Por toda mi familia, por los que ahorita están en cama, que tienen ese virus Amén Amén Sabemos que nuestra Reina del Cielo y nuestro amado Jesús Está orando en esas intenciones que has colocado Vamos a decirle entonces a nuestra Reina del Cielo Despacito y que ella sienta que la tenemos aquí junto a nosotros Dios te salve Dios te salve a ti Dios te salve a ti Deseamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche día, a Navidad y Corazón Míranos con compasión, oh nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias que Dios me la bendiga Que siga en esa devoción al Santo Rosario Que mamita María y nuestro amado Jesús Ilumine, proteja a todos los niños de Venezuela, del Táchira y del mundo entero Dios me la bendiga y bendiga a sus padres y a todos los que estuvieron allí compartiendo el Santo Rosario Muchísimas gracias Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén No se aparten porque venimos con el cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación Y quiero decirles que de su buen corazón esperamos que sigan participando en la rifa de la parroquia El Buen Pastor Ya aquí en Radio Natividad hay los últimos boletos que quedan para que por favor ustedes participen Para que no dejen de participar Recuerden que hay más en dar, hay más felicidad en dar que en recibir Los esperamos entonces para que ustedes adquieran ese boleto La rifa jugará el próximo lunes Los esperamos entonces Bendecida noche para todos Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario